La gente siempre dice, no, yo no estoy acostumbrado a hablar por el micrófono. No se trata de lo que la gente piensa de ti. Cuando eso sucede, después de eso se quedan bien. ¿Ves? Yo solo digo lo que me aplazca. No es que te pongas más presión a ti mismo. Es solo que fuiste e hiciste el ridículo frente a un grupo de personas. Entonces, no quieres hacer el ridículo. Pero, ¿cómo puedes hacer el ridículo a menos que lo seas? No creo que lo sea. No puedes hacerte a ti mismo una persona ridícula, ni tampoco puedes hacerte una inteligente. ¿No es así? La manera en que tú eres es la manera en que tú eres. Ahora, al tratar de ser más inteligente de lo que eres, allí es cuando tú haces el ridículo. Por lo general, no eres tan duro contigo mismo si no hay público mirándote. ¿No es así? Eso es todo. Si no hay nadie mirándote y haces el ridículo, no eres duro contigo mismo, eres muy indulgente. ¿No es así? Sí. Diez personas te están mirando. Y ahora, el mensaje de tu estupidez se va a esparcir por todo el mundo. Eso es lo que te molesta. No, tu misma estupidez debería molestarte. No la publicación de tu estupidez. Tu misma estupidez debería molestarte. Allí es cuando te volverás espiritual. No se trata de lo que la gente piensa de ti. Eres tonto con tantos aspectos de la vida. Eso en sí mismo te molesta. No porque diez personas te estén mirando. Cuando eso suceda, naturalmente te volverás espiritual. Ahora tú estás solo preocupado acerca de que en frente de diez personas sucedió. ¿Qué pasa? Creo que es bueno. Está sucediendo una revelación. Ahora, ¿por qué estás hablando en público? ¿Por qué estás hablando en público? Tú no hablas en público. Solo hablas. La gente siempre dice, no, yo no estoy acostumbrado a hablar por el micrófono. Les digo, no hables por el micrófono. Solo habla. El micrófono sabe qué hacer. ¿Por qué habrías de hablar por el micrófono? Simplemente habla. El micrófono hará lo que tiene que hacer. ¿No es así? ¿Y por qué estás hablando en público? Si hay público sentado aquí, naturalmente quedarás. Ya sabes, puede haber alguien que te tire hacia abajo. Recientemente, hace unos ocho o diez días atrás, estaba con un grupo de personas en Nueva Delhi. esta persona ahora está un poco fuera de acción, pero fue en un momento la mano derecha del primer ministro y fue ministro y estuvo desempeñando muchos roles. Ha dado la vuelta al mundo. Ha hablado con cualquier y cada tipo de grupo en el mundo. Solo estábamos hablando de algo y dijo que incluso por sea al menos esto, él ha estado con algunos grandes líderes en el país como Indira Gandhi, él ha estado a su lado justo en su etapa de poder y dijo, los líderes más grandes cuando se paran por primera vez frente a una multitud, hay un poco de nerviosismo. Después de eso están bien. le dije, este nerviosismo te está sucediendo porque dices que son parte de ti, pero no es verdad. Por eso es que te está pasando. Si realmente vieras que todo esto es parte de ti, que solo estás hablando contigo mismo, ¿dónde está el nerviosismo? Puedes decir lo que quieras. ¿Ves? Yo solo digo lo que me plazca. Entonces, no hagas ningún hablar en público. Si realmente mantienes todo como a ti mismo, simplemente expresas lo que es verdad contigo y eso es todo. ¿Por qué habrías de ser un desastre y entonces ¿por qué tienes que golpearte a ti mismo? Déjalos que tengan el placer de golpearte. Si estás hablando sin sentido, tendrán el placer de golpearte. ¿Por qué deberías de hacerlo? Es su trabajo. Deja el trabajo de otras personas en sus manos. Tú no intentas hacer todo, ¿verdad? Si hablas sin sentido, ellos te tirarán las piedras. Deja que suceda de esa manera. No arrojes piedras a ti mismo. No es necesario.